Hola Jorge, felicidades. ¿A ver que todo va a caminar? Sí. Qué guapo. Hola. Hola señora, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Carlos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También. Hola. ¿Qué? Órale. Voy a abrir sus regalos. Cerro mis manos. Ah, deja que cerra de sus manos. Yo... Opino. Yo también la voy también. Acaba de llegar. No, llegaste como aquí, cerrago. Señora, buenas tardes. Buenas. Mira las 7 de ahí. ¿De ahí del consultorio? Sí. Yo tengo la carata. ¿La camioneta se la trajo? Joder, volví. Pero cierran hasta las 9, ¿no? En esos consultorios. No, nosotros cerramos a las 8. Ah, es que yo vi un lector ahí que decía que era de 9 a 9. Ah, ese es falso. Ese de nosotros es falso. No, no, no. Esa es la razón. Permiso. Pero, ¿te vas a tomar película? Porque la zona es de peligro ahí. Sí, está. Que era Junior, ¿no? Pues es la fiesta de Jorge, ¿no? Pero todos, vamos a estar aquí todos. Tiene que quedar. ¿Y qué tiene que hacer que se quita la camisa? Ah, bueno. Estás en tu casa. ¿Te puedes quitar la camisa también? ¿Ya? Ya estaba tardando. Ya se me hacía raro. ¿Cómo es la gelatina, Jorge? ¿De nueces? ¿Tal vez o Perla? Y va a salir muy buena. Mirá, ¿qué es lo que más te gusta? La nuez. Está bien. ¿Qué quieres que te guarden de aquí? Nada. Todo porque todo no lo va a comer. Dile nada porque todo no lo va a comer. Está bien. ¿Te lo abro? A ver. Ese es el que te lo dio y que te dé tu abrazo. ¿Qué me dio? Se lo dio con su domingo. ¿Aparte? ¿Aparte? Ah, pues grábalo. Ah, eso sí está, eso es histórico. A ver, repítelo. A ver, vuelvo a decirlo porque no te grabé. ¿Le di su domingo? Esto es aparte del domingo. No, eso sí es un evento. Eso de que le di domingo aparte de esta cosa. Bravo. Que lo abrazo. Beso. Beso. No. Uy. Beso. Que mamá quiere que le dé trompa. Anda lejos. Que lo abra con los dientes. Ya se lo ponga. A ver, sí me arrastre. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Ok, vamos. Espera. Estos de santo es el que está aquí. Me siento industrial, mi mamá. Yo los compré. Espera, ¿sabes a que luego abra? Ese de Ana Gabriel, ¿qué es? ¿Tú lo compraste, mamá? ¿Qué? Normal, los dos de niños, ¿un de él? Le compraste uno de Ana Gabriel. ¿Ese de la mamá? ¿Para Jorge? Te voy a regalar un Nintendo, mamá, para el otro. ¿Cómo lo dices? No, a la tanguita, este. A ver. El baile del gorila. El baile del gorila. Es el que vale el gorila, a veces. No, por eso que es bien. ¿Sabes cómo lo amarraste? Ay, eso pues me acabó mi sienta canela. No, ahí la tienes. Es la que compré yo para Pepe, que ocupaba. Te vi cuando te la volaste. No. Aquí está. La otra yo la tengo en mi casa. Ah, es que bien que la agarró, tiene la metita, ¿sabes dónde? La volví a traer. Ay, qué fe, qué es. A ver. A ver, a ver, la expresión. Ya se pegó. Ah. Ya está bien deshidratado. Ándale, ahora sí ropa, después de cinco años de no tener... Sí, está usando la ropa de mi talla. Ese pan será mío. Ah, no, hombre. Mira, ¿eh? A ver la marca. No, la marca acá está. ¿Y esta es la marca de las camisas? La marca de los guayos. Ándale, no, pues felicidades. ¿Y qué sigue? ¿Qué hace un puto para que se... De mí para ti, con todo mi amor. De mí para ti. Lo compró con su domingo. No, hombre. Lo compró con los tamales. Muchos días de esto. Pico. Sí, y con lo que te di. Tuvo que vender su Playstation para eso. Pico. Para la trompa. Ya. Destápalo. Ese lo ponga. Enséñalo, la cámara. Ándale, un disco, no sabemos qué era. Ah, está chido. Bueno, puras sorpresas aquí. Anda, hay unas galletas de las que le gustan a mi mamá, eh. ¿Tú le pones los barrios, todas ahí a la película o todo? Sí. Boletos, ¿eh? Camión. Ya. Ya. Yo te voy a llevar el podcast. A ver, si queda grabado. No, pues está bien. A ver lo que dijo, ¿qué? Voy a ir a desbocar el internet. Ahí te vas. ¿Por qué? ¿Se van a ir o tú? No, no, para saber. Para que cumpla eso, ¿eh? Sí, para que nos cumpla. Para que nos lleves también, ¿eh? Pues, ¿cómo fuimos el sábado? Un sábado. Pues, el sábado, mamá. Pero, ¿qué nos vamos a ir a acá a ti? El domingo. Lo dejas para ahí. Lo dejas pendiente, que acabo que haya grabado. ¿El sábado? Bueno, si no queda grabado, dice, ¿qué? Que no digan. ¿Cómo es tu papá? Yo tengo un regalo yo para, un regalo yo para el Jorge. Ah, pues, grábale. ¿Qué? Para que te le des el regalo. Pero no lo tengo envuelto ni nada de eso. Te la presto. Mejor préstame la de granota esa. ¿La vamos a hacer? Sí. Sí. ¿Qué? 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 ¿Está grabando? Mejor esa bolsa, a lo mejor. De esa bolsa negra. Sí. ¿Aquí es un ayunco? ¿Está grabando? Sí. Estamos aquí reunidos todos. ¿Cómo te has sentido en todo el día? Bien. ¿Cómo te la has pasado? Bien. ¿Ya cuántos años vas a cumplir? Diez. ¿Vas a cumplir o cumpliste? Ya cumplí. No. ¿Cumpliste? ¿Cumpliste? ¿Cumplí? ¿Cumplí? No quería ir por tener esos piezas. A ver, Jorge. Aquí una sonrisa aquí para los televidentes. Báilale los ojos. ¿Yo? A ver, los ojitos. Ya. Báilale, voltee y báilale los ojos en círculo. Ella no sabe. ¿Ese ya es chavo aparte? No, que le haga así. Que se lo ponga. Está muy chica la bolsa. Ahí lo como que lo moví. A ver, se me hace que nos va. A ver, el del santo. Échale, échale. ¿Qué? ¿Grabale? ¿Tú grabas? Que se lo entreguen. ¿Él te hagan los perles míos, eh? ¿Por qué? Sí. Ay, el que siempre quiso tener Juan Carlos. El que siempre quise. Ya tengo carro control. Gracias. Ay, ¿cuántas ocupan? Ya están chingos de pilas, eh. Éste lo cargo, papá. Éste lo cargo, papá, las pilas. ¿A ver, Jorge? ¿A dónde? A ver, mate. De parte de Perla es mío también más pila. El abrazo de Perla. Claro, a ver. Pero volteando para allá, para que salgas de la cámara. Ya, ya no puedo bañar. Dale. ¿Qué te da tu abrazo, tu hermano? Nada, felicidades. Dile, gracias. Adiós. Ah. A ver, no, pues, un saludo. Oye, pero yo no le saludé. Madre, que después ya vaya a los locar y como no veo nada material, ahorita. Ahora que salgas, ahí la tenés. Un abrazo. Por cierto, para la cámara, Jorge. No, se va a los locar, dime yo. ¿Cuándo, pues? Ok, sábado. ¿Cuál? La bolsa este que viene. Ah, bueno, ok, así sí. ¿Ustedes lo van a pagar? Claro. Sí, así, porque se lo van a llevar nomás. Ahorita van a meter a ti, papá. Ah, bueno. Y a Carlos, si quieres. Ajá. Te pagas. Te da el comentario. Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós, papá. Así, dulce. Un abrazo. Está ya bien entretenido, servida de la gente, nomás. ¿Qué es el que le ha ido? Ah, se ha ido un bien cerquita. Ahí pagas. Vamos, se las manos y siéntanse. Hola. ¿Ya? A ver si está llego, ¿no? Vamos a agarrarlo. Eh, eh, se quedó, se quedó marcado. No te creas. Es una broma. Sí. Yo pensé que no tenían, porque dijimos que iba a quedar para ahora en la noche. Compra el madre. Ángale. Ay, madre. Para regalar esto de los esquilos que yo no. Ahí compras pilas, eh. Eso ya se ponen, lo voy a poder sacar acá y le voy a comprar los pequeños. Dame un cuchillo, ¿no? ¿Vale? Ay, madre, bebé. Ahí atrás, ahí. Mira ahí, junto a donde se destapa el... Dámelo. A ver si mismo. Y ya vénganse a cenar. No me tapo yo ahí. Si estoy aquí, no me tapo. Paso algo. ¿Qué mal dejamos de eso? ¿Qué mal dejamos de eso? No me tapo yo. No. ¿Eres mi padre, mamá? ¿En acá? ¿Qué bueno? ¿Qué bien? Está riquísimo. La misma... El viernes de Mona, de mi hermana, en Los Ángeles tenía un carreto, ese de control de moto. Y lo hace correr por toda la padra, y los perros se llamaban de la tracela. Y esto se lo pide a base de los coches. Entonces no, pues lo pide ahí para que los perros no me alcanzaran, y se quedara con él. Agárrenme un lugar. Espérate mamá, no, espérate. Tu papá no la ha comido, eh. Yo no creo que se ha regalado algo de esto. No. 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 No, no. ¿Aca con tu papá? Se me fue de tu nombre, Gina. ¿De qué lado? Bueno, que esa vez es fácil. ¿De la casa de uno? A ver, un permán. Acá que se puede enfrontarle. Ahí en la orilla uno. Ya, van a pasar esa para acá y la otra para acá. Dale un jaloncito para la mesa, para allá. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.